Y amigos, ya comenzamos esta sección de Acceso Brutal conmigo, con quien va a ser con Lourdes Codazo. Oye, y tuve la oportunidad, oye, se me dio, por fin, se me dio, se me dio, se me dio, la oportunidad de entrevistar, de verdad, de poder hablar con el avallar de quien no va a ser Tego Calderón, que nos habló, nos habló de su próximo concierto, de su próxima producción discográfica y un montón de cositas más. Quieren ver lo que nos digo, vamos a verlo. Y amigos, en tu Acceso Brutal me encuentro con nada más y nada menos que el avallar de quien va a ser el gran Tego Calderón. ¿Cómo te encuentras, Centella? ¿Cómo te encuentras, Centella? ¡Qué espectacular, de verdad! Oye, pero me dicen que viene por ahí con un nuevo concierto, luego de 11 años, ¿correcto? Sí. Un nuevo concierto que se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el concierto? La trayectoria, de verdad, claro, porque tremenda trayectoria que ha tenido este Centella, ¿verdad? Lo hemos visto en videos, lo hemos visto en conciertos, lo hemos visto en películas también, ¿de verdad, Centella? ¡Qué espectacular, de verdad! Oye, cuéntame, ¿cuándo es el espectáculo, de verdad? El viernes 28 de agosto, ¿correcto? Está nervioso, está nervioso, de verdad, no te pongas nervioso, que estás aquí con lules codazos, de verdad. Oye, pero cuéntame, fueron 11 años, ¿qué tú estás haciendo durante todos esos 11 años, muchachos? De todo un poquito. De todo un poquito, qué espectacular, no te creo, ¿verdad? Y que yo me pongo nervioso también, yo me pongo nervioso, ¿sabes? De verdad, oye, pero cuéntame, me dicen que en el concierto vas a presentar todos tus éxitos, ¿correcto? Sí, Dios quiere. Y también van a venir invitados, que van a estar contigo, de verdad. ¿Cómo quiénes van a estar contigo? Sí, sí, sí. Enidito Comar, también van a estar también... LPR, también. Oye, qué espectacular. De todo un poquito, que van a estar... de la vallarde para que te vayas, para que te vayas, para que te vayas, tú estás invitada, también yo estoy invitada, ya lo viste, ya lo viste, apunta a la centella que ya te vayas invitada, de verdad, oye pero cuéntame, creo que estás ahora también promocionando tu nuevo disco, El que sabe, sabe, ¿verdad? El que sabe, sabe, y el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe, el que no sabe que aprenda, el que no sabe que aprenda, oye pero me cuenta que en esa producción tú tienes también colaboraciones con Don Omar también, la canción de La Pastillita, ¿correcto? La Pastillita, estás hablando de La Pastillita de la Viegra, ¿verdad? La Pastillita de la Viegra, la Pastillita de la Viegra, la Pastillita, y también vas a estar con Cani García también, en esa producción también, que espectacular, la Pastillita, oye, ¿y dónde pueden conseguir los boletos para este magno concierto que vas a estar en el Choliceo, obviamente? En el 29400294001, o en Ticketpop.com, la Pastillita de la Viegra, oye, y cuéntame también, ¿te pueden conseguir a través de Facebook? ¿Te pueden también conseguir a través de Twitter? Pero nos esperamos allá el viernes 28 en el costito de Teo Calderón, la trayectoria, ¿verdad, Centella? Claro que sí, Centella. Bueno, este ha sido nuestro acceso brutal, si vayas con los muchachos. Qué espectacular es, Centella, ¿verdad? Es brutal, ¿verdad? Me encantó lo mucho que hablo, porque siempre es así tan conversador, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido todo en tu acceso brutal. Continuamos ahora con los muchachos allá en Día a Día. Llévatelo, Centella.